qué tal buenos días compañeros amigos desde donde nos vean les mandamos saludos y que dios los bendiga estamos aquí enfrente de una tienda de resinas en discoco en una colonia que se llama las vegas aquí pueden conseguir todo tipo de resinas este nosotros vamos a comprar silicón pero aquí he conseguido las resinas para hacerlos los pisos 3d el porcelanato líquido o pisos este porcelana porcelanizados entonces aquí consiguen la resina epóxica pero yo vengo por silicón para hacer los moldes para hacer los troncos imitación madera que de hecho son de cemento ya que ve que ven que este el artista estuvo haciendo ya para luis y para leonel y para varios pero pues yo no tengo el alcance para pagar los precios que él paga entonces pues yo lo voy a hacer a ver cómo me sale porque yo nunca he hecho eso pero pues yo quisiera contratarlo pero pues no está mi alcance entonces mejor compro la resina hago mis moldes y voy a intentarlo hacer yo mismo y ahí le seguiré subiendo el vídeo para ver cómo lo vamos haciendo pues esta es la tiendita y vamos a ver qué tienen pues aquí les venden muchos materiales miren para hacerlas las macetas para trabajar la fibra de vidrio para hacer figuras o sea que esta tienda tiene está muy surtida muy completa para lo que ustedes pueden ocupar entonces cuando anden aquí por tus cocos pues aquí se dan una vueltecita y aquí aquí pasen a comprar lo que les haga falta qué tal buenos días hola buenos días y le vengo a conseguir silicón para hacer unos moldes y éste me puede permitir que aquí le grabe para que mis seguidores vean que que llevo cómo lo preparo como lo preparo para hacer su molde va a necesitar un silicón para preparar obviamente para prepararlo va a requerir el diluyente ajá sí sí entonces lo manejo a presentaciones de medio kilo un kilo y galones este me podría vender dos kilos y entonces lo correspondiente sería un litro de silicón de diluyente perdón oiga aquí aparte dan cursos cursos presenciales por el momento no solamente en la sucursal de zaragoza para personas que estén interesados pueden llamar a esta misma tienda no bueno a estos teléfonos que lo buscan por internet bueno ahí se los vamos a dejar en la en el logotipo pues pues así es compañeros aquí este vamos a dejar este algunos teléfonos para que vean para que se contacten y lo que son de aquí de la zona pues ya saben cómo llegar aquí se llama las vegas verdad la entrada es la carretera que llega va hacia chapingo aquí cerca está la prepa de tiscoco y pues es una de las calles principales centrales de tiscoco por los que vivan cercas aquí pueden conseguir todo lo que requieran fibra de vidrio a resina epóxica y mucho más dense una vueltecita está muy surtido bueno vamos a hacer la compra y ahorita seguimos con el vídeo pues ya lo compré miren amigos esto es lo que me llevo dos litros de silicón y el diluyente y el catalizador y miren lo que me costó fueron 613 pesos o que relativamente barato y pues me va a servir muchísimo pues les agradezco señoritas que tengan un excelente día que diosito las bendiga pues en primer lugar para hacer los moldes de silicón imitación madera tenemos que buscar un buen árbol que nos guste y como aquí está la pimienta roja o pirul entonces vamos a treparnos a buscar una rama que nos guste porque podría ser ahí sobre el tronco pero siento que se va a estar escurriendo entonces voy a buscar una rama que esté acostada y pues yo creo que va a ser aquella aquella que está de buen gruesor está más abajo pero está más angosta entonces creo que en aquella pues voy a treparme al árbol y voy a ir a limpiarla para poder este aplicar el silicón y ahí le vamos a ir mostrando el paso a paso aquí aquí vamos a unas herramientas una escoba para agarrarlo y esta palita para limpiarlo y ahí le vamos a ir grabando ahí está el Dani que me está ayudando bueno aquí vamos a buscar una buena rama a ver cuál me gusta pues esta se ve bien ahora que también está este lado donde tienen su columpio tiene buen gruesor a ver, vamos a ver podría ser también y esta parte nada más la limpiamos bien y por aquí podríamos poner la resina pues yo creo que sí vamos a comenzar a limpiar pues me gustó esta ramita miren aquí bien barredito hay chale cepillo por acá por si no sabemos hasta dónde nos rinda quitamos todo el polvo toda la tierrita que tenga bien barrida miren aquí tiene harta tierrita pues esta va a ser nuestra nuestro patrón de aquí vamos a hacer el molde y pues iba a ir más arriba pero aquí está bien este pedazo me gustó entonces pues ya no nos arriesgamos sin ir hasta allá es que la iba a hacer de esta ramita de acá ya la había limpiado pero está muy lisa está muy lisa entonces me gustó más esta entonces lo que deben de hacer es buscar una ramita como esta que esté más agrietada la corteza para que quede con mejor figura el tronco y está esta pero esta está demasiado parada esta igual está muy bonita pero está muy parada entonces no sé a que nuestro silicón se nos vaya a escurrir pues mejor lo hacemos ahorita en esta que está un poco acostada tampoco está tan acostada pero no está tan inclinada así tan vertical esta está muy vertical y está muy bonita y si le hacemos la prueba aquí a ver vamos a escombrar aquí un poco pues vamos a hacer la prueba pasa porque miren aquí anda un alambre algo amarraron uy me quiero caer bueno pues no me caí yo creo que lo vamos a hacer aquí miren me gustó más vamos a hacer el intento esperemos que no se nos escurra esto que vamos a hacer es una especie de látex que le vamos a poner aquí y ahora lo que sigue vamos a hacer un preparado con vaselina para que entre ahí y no se nos pegue demasiado si no después nos va a costar mucho trabajo sacarlo pues miren para no este utilizar materiales químicos o cosas mejor estoy usando aceite vegetal le voy a pasar con este cepillito una buena embarrada ahí de aceite vegetal después voy a dejar que seque un rato para que no se me vaya a escurrir muy rápido el silicón y ya después se lo ponemos pero pues voy a usar aceite este vegetal y ya vamos a ver cómo cómo funciona porque si usamos otra sustancia normalmente usan vaselina pero en las piedras pero aquí como es un árbol vivo prefiero usar aceite vegetal para no dañarlo y pues ese como quiera se evapora y se lo absorbe y con entre el polvito y todo lo que cae pues y la lluvia se va a ir cayendo bueno voy a ponerle pausa porque pues aquí está muy incómodo grabar mientras le pongo el aceite vegetal pero pues y no hay mucho espacio para que alguien me grabe pues ahí si ven se ve como más húmedo hacia arriba porque donde le puse el aceite vegetal y ahí abajo está más seco ahí no tiene entonces le voy a empezar a echar en lo que es la parte más húmeda le pusimos porque como está muy áspero entonces nos va a costar mucho trabajo sacar el silicón entonces lo que hicimos pues ponerle un poco de aceite para que no se adhiera al arbolito pues vamos con lo que sigue bueno lo que necesitamos aquí para hacer nuestro molde de cortezas de árbol es un árbol y un área que hayamos limpiado y le hayamos puesto un poquito de lubricante vegetal para que no se pegue ya está ahí después vamos a ocupar un pedazo de malla miren esta es una mallita que se la vamos a poner encima para que tenga más fuerza eso se llama yute luego necesitamos el látex caucho de silicón es este este ahí donde dice silicón dice P48 acuérdense de eso porque eso es para saber cuánto le vamos a echar del diluyente que es este diluyente tenemos un litro y tenemos como 19 gramos de 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 catalizador entonces eso usamos eso vamos a utilizar ahora aquí nos dice que si nuestro silicón es el P48 entonces ocupamos de un 20 a un 40% de diluyente si nuestro silicón fuera el P53 ocuparíamos solo el 10% de diluyente y si nuestro silicón fuera el PE21 no se le pone diluyente y para el P85 necesitamos el 10% ahora de catalizador ocupamos del 2 al 3% en el P48 que es este que tenemos y si son los otros pues es del 4 al 6 bueno este es el silicón este es el diluyente que ocupamos del 20 al 40% y de este ocupamos del 2 al 3% esta botellita únicamente nos da para el 2% o sea lo vamos a aplicar al 2% le tenemos que poner al litro al kilo de silicón la botellita completa que nos estaría dando 20 gramos es el 20% y de este tendríamos que ponerle más o menos la mitad que sería pegado al 50% ocupamos el 40 le vamos a poner casi la mitad de este pueden echarle hasta la mitad o sea que este garrafoncito les va a dar para 2 2 litros de silicón bueno vamos a empezar con a vaciar el diluyente en esta cosita este silicón una vez que ya seca ya no es tóxico pero ahorita si de preferencia usen cubrebocas y guantes chau ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! Ahora vamos a empezar a ponerlo en el arbolito Yo voy a poner en el arbolito Un silicón Ahora sí, cuidado Que no les caiga en la ropa Porque ya no se les quita ¿Podemos usar la misma O con algo? Vamos a ver Yo creo que con la misma palita De madera la vamos a ir Embarrando ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? Te da una ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y de altura Debe tener unos 60 centímetros Para eso alcanzan 2 kilos de silicón Y pues ya se nos vino la lluvia Lo bueno que alcanzamos a ponerlo Y esperemos que Pues no le afecte tanto Porque Pues con la humedad no seca Vamos a ver que pasa Y pues Me despido de ustedes amigos Mañana por la tarde Vuelvo a Bueno vamos a tratar de ya desmontarlo De ahí de donde está O de desmoldarlo Y ya vemos como nos quedó Y ahí les sacaremos El siguiente video Cuídense mucho por favor Suscríbanse No les cuesta nada Y a nosotros nos ayuda Para seguir haciendo videos Cuídense mucho Que Diosito los bendiga a todos No les cuesta interview